¡Sinora! ¿Sí? ¿Sabe usted quién soy, licenciada? Manitas del Monte Tengo un cartel En el mercado de las nuevas drogas ¿En qué le puedo ayudar, señor del Monte? Quiero ser una mujer Sé que tengo que dejar muchas cosas atrás Buenas noches Nos conocemos ¿Es abogada? ¿Eres tú? Manitas Manitas se nos fue Yo soy Humilia Pérez ¿Qué haces por acá? Te necesito Traiga a mis hijos de regreso conmigo a México No puedo vivir sin ellos ¿Y tú conoces a esa Humilia Pérez? Eso sería muy peligroso para ti Y te arrepiento de muchas cosas Y vas a hacer el bien Por primera vez A mí misma No piensas De vez en cuando En todo lo que hizo Manitas Ya no sé quién es Manitas No, no, no reconozco tu voz ¿Sólo mi voz? No, 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 no meWER��면 No, no, no No, no 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 Gracias.